Coño loco, deportaron a Juanito y tanta mierda que hablo, mega vamos a dale Pa que no sea charlatán, Quintori, Carlos Sais, oye como dices, Nigua Music Juanito el deportao, llegó sin ni uno en los bolsillos, Juanito el deportao, ahora le dicen el deportivo Juanito el deportao, llegó sin ni uno en los bolsillos, Juanito el deportao, ahora le dicen el deportivo Volvió Juanito y dijo que no volvía, llegó con una mochila repleta de porquería Volvió Juanito con las manos amarradas, lo sacaron del avión, empujón y se ha patado Ya Juanito se ve saliendo del aeropuerto y la gente comenta, de donde sale este puerto Hay doña Manuela, su hijo llegó de afuera y decía doña Blanchita que le llenaría la nevera Depende de tal dinero lo que da ver a pena, lo que da ver a pena Que maldito loco y que mal, mal, bárbaro Juanito el deportao, llegó sin ni uno en los bolsillos, Juanito el deportao, ahora le dicen el deportivo Juanito el deportao, llegó sin ni uno en los bolsillos, Juanito el deportao, ahora le dicen el deportivo Juanito, de que lado fue deportao, no trajo ni una menta y los bolsillos pelao, el vino medio alocao La gente sabe que está patrao, por su tenis de pembao, un poloche curtido con hoyo por todos lados Una dicha, el control pa' irse pa' allá afuera, el pensaba que el dinero se encontraba botao Pa' yo está como Juanito, mejor yo no voy con tanta lucha que coyo, le dicen el luchador Y le trote en esta vida, ese tipo ha pasao, una bermuda, un poloche en el barrio ya está quemao El mira pa'l cielo y dice que está ensarao, y la gente murmura que el vino explotao Vino más atrasao, que lo pica piedra, y más desanivelao que una bicicleta vieja La suerte de Juanito, se la come un ratón, come lo que aparezca, duerme en un callejón Los muchachos están curao, con Juanito el deportao, le gusta la gorda El no es Ricky Martin, pero vive la vida loca, cantó lo que tenía, policia en una balsa Se quedó sin pito, y se quedó sin flauta, el cree que está acabando, pero con su vida Y ya está juntando pa' irse en Jorda, y que le visita Juanito el deportao, Diego sin ni uno, en los bolsillos Juanito el deportao, ahora le dicen, el deportivo Juanito el deportao, Diego sin ni uno, en los bolsillos Juanito el deportao, ahora le dicen, el deportivo WG Music, los cinco elementos, tú sabes Quintoro y Carlos Sainz colaborando, pa' Juanito Magical, la chori, el roque, Frankin, que lo que Tú sabes, la barbería del menor La gente que nos lleva Niwa Music, la niña linda Miguelina, la flor Caparranca John Ariel John Ariel Gracias.